Pues comenzamos. ¿De qué quieren hablar? A ver... Cuando leas esto ya es 2018. ¿De qué quieren hablar? Preguntas, cosas varias. ¿Qué opinas de la macapaca? No sé qué coño es. Anécdotas del Bartol, que parece algo muy popular. No sé si... Mira, hay una... Les puedo decir una cosa. Cuando grabé con los amigos de la universidad aquel horrible vídeo corto de Cubo Water, la idea todo vino a través de una conceptualización que tuve, que era de cómo asesinar al Bartol tirándolos por la terraza. Y al final del vídeo se supone que había que tirar al Bartol por la terraza. Luego ya se convirtió en un corto. Pero esa era la idea de ese vídeo, que luego se desvirtuó totalmente, porque otro quiso ser un poco tarantinesco y joderlo todo. Más cosas. Dios existe. A efectos prácticos, no. Si fuese sí, nadie seríamos creyentes. Seríamos lo que es. Dios existe, pues ya está. Como eres... ¿Cómo es? Piedriligioso. O sea, crees en las piedras. Coño, están ahí. No hay que creer en ellas. Es que están... Bueno, se me pasó. Y pasó. ¿Cómo opinas del ajedrez? Jugabas. Esto ya me lo han preguntado. ¿Cómo puede ser de todas las putas preguntas que hay? ¿Cómo puede ser que la pregunta sea tan concretamente la misma? Que si estoy a favor o en contra de la comida transgénica. Les vuelvo a decir lo mismo. A ver, yo esto ya lo he comentado muchas veces. Cuando ustedes comen gallinas, cuando ustedes comen tomate, cuando toman, no sé, guisantes, cuando comen cualquier... Prácticamente cualquier fruta, cualquier vegetal, cualquier animal que se haya domesticado, salvo que sea, coman de caza, un ciervo, a efectos biológicos, es tan modificado como un transgénico. Es igual. O sea, es decir, tú has seleccionado continuamente la fruta más grande, la cual, a través de mecanismos y mutaciones, han ido acumulando unos genes que le han ido dando mayor tamaño, o mayor turgencia, o mayor sabor, o mayor lo que coño sea, y se han hecho así de grandes. Si yo en un laboratorio le meto exactamente la misma secuencia genética, lo hago a mano, es lo mismo. Y les he dicho siempre que los transgénicos no están mal. Lo que están mal es que, por ejemplo, Monsanto se dedique a patentar todos los genes, y en el día que venga el futuro, lo que sea, y haya una puta plaga y se cargue todo, es decir, todo lo que Monsanto cultiva, pues estaremos a merced de Monsanto. Y cosas así, ¿no? O que Monsanto se le ocurra meter, pues, no sé, un transposón de virus de sida, o de lo que coño sea, para que le hagan la gracia. Si lo hace, pues, a ver, no jodemos, si me está allí una secuencia de genes que se pueden transferir de una célula a otra, al humano, o lo que sea, que nos dé cáncer, pues, a ver, a joderse. Lo ha hecho Monsanto, bueno, pues venimos con escopete y los matamos, pero el transgénico, el concepto transgénico, si yo hago aquí ahora mismo uno, lo puedo hacer bueno, como digo, útil, o puedo hacer una puta cosa mortal y joder a la gente. Pero para eso está luego, se supone, la supervisión médica de los productos y tal. Por lo tanto, transgénico, pues coño, si ayudan a que la gente pueda comer, si ayudan a que se puedan desarrollar curas, porque claro, también modificando genéticamente muchos animales se puede hacer que produzcan fármacos o productos que utilizamos luego nosotros. Pero, coño, a ver, más cosas. ¿Qué opinó de las vacunas? ¡Coño! Pero estas preguntas que usted, que ha venido a ver en mi streaming, o sea, vio el vídeo del puto homúnculo, han pasado ya, no sé, un año, no ha visto otro puto vídeo mío, ha dicho, uy, tengo algún tipo haciendo streaming, le había preguntado qué opinas de las vacunas, ya lo dije en un puto vídeo, ¿qué opinas de las vacunas? Pino que están bien, si no te pones las vacunas te mueres. ¡Coño! Si en un país no se vacuna nadie del sarampión, como ha pasado hace poco en un sitio donde no se estaban vacunando, pues ahí está una plaza de sarampión y 20 o 30 muertos de sarampión de gorra. Pues ya está, no te vacunes si no quieres. Si tienes recelo, si has visto el vídeo de algún puto zumbado que se inventa rollos patateros mezclando silogismos ridículos, bueno, pues no creas, no pasa nada. Ahora, cuando no te vacunes y te pase algo, pues luego a llorar, como todos estos que han pasado en España, que no se quieren vacunar, se les muere el hijo porque no le quieren vacunar. ¡Qué desgraciado! Me vacunaron, pero a mi hijo no le vacuno, ¿no? Como el que decide no bautizar al hijo. ¡No le voy a vacunar! Luego el hijo ahí en el hospital, que le tienen que amputar las dos piernas o lo tienen que matar, y luego, ¡ay, qué equivocado estaba! No, ya no es que estabas equivocado, ya es que te has jodido la vida a tu hijo, desde luego, y a ti, porque ese trauma ya no te lo quita nadie. Todo por la gracia de como leía a cuatro imbéciles en internet, que vacunas, ¿no? Pues ala. Me notarán que estoy... Claro que estoy enfermo, es lo que estoy diciendo. Y no sé, antes casi vomito. Me iba a poner el cubo cerca, porque como vomita aquí la cámara y el teclado, no sé si eso ya se ha hecho en YouTube, pero no quiero ser el primero. Si lo soy, pues bueno, pues les hará gracia, pero a mí no. Me ha costado mucho ponerme aquí, de lo malo que estoy, me tengo que drogar bien. A ver, ¿tienes algún bajista favorito? En realidad es que hay una gama de bajistas muy buenos, que hacen cosas muy buenas, pero en realidad a mí me gusta tocar el bajo, pero como músico me gustan las composiciones, es decir, que sí, luego hay virtuosos del bajo haciendo cosas que están muy divertidas, pero me gusta más una buena composición, luego hay solos, hay historias, yo hago muchas cosas solamente con el bajo, pero como bajista individualmente, pues hay muchos muy buenos. Me gusta, por ejemplo, y no es tan bueno como otros tantos, me gusta por ejemplo Les Claypool, el de Primo, me gusta porque hace unas cosas que son bastante curiosas musicalmente, y además siempre me fascina cómo es capaz de cantar mientras estás lapeando de esa manera, ¿no? Pues si han visto una canción suya es una barbaridad eso. O sea, poder cantar, ya no les digo tocar una combinación compleja de acordes mientras que... No, es que está ahí, es una puta locura. Explica de los periodos de la historia de la vida. No sé si en Latinoamérica esa frase tiene sentido, pero en España es algo como muy abierto. No sé qué coño es... No sé si se refiere quizás biológicamente a los procesos de creación de la vida y tal. A ver... One Punch Man, 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 Man. La vi, me pareció bastante divertida, me da lástima que se queda ahí la cosa, pero me parece una buena comedia, lo veo como una comedia, yo no sé cómo lo veis vosotros. Quiero decir, hay gente que lo mismo se lo toma como un sonen realmente de hostia, pero yo lo veo más comedia parodia, ¿no? Como Bobo Bobo quizás, ya saben que Bobo es... Si no, el favorito, uno de mis animes favoritos. Lástima que la cancelaron porque los niños se volvían tontos, una de las cosas que corrió el rumor. El Angelina Aguado, que siempre me pide el mo del fango. Posiblemente dentro de unos días, cuando me apetezca, cuando haga algo porque soy un asco, pues lo pondré en un mo muy interesante. Un ser vivo es muy interesante. Tengo pendientes varios vídeos, pero entre que estoy malo y mi vida es una mierda, ¿no? Y encima yo soy una de esas... Estos típicos artistas o lo que sea, que siempre han salido en las películas como putos perturbados, que necesitan una serie de combinaciones cósmicas para que puedan producir material, ¿no? O sea, necesitan estar tres meses en un ático pintando... Bueno, pintando no, solamente mirando el horizonte de ese ático hasta que dice, ahora, y se pone después de tres meses, pues a veces me pasa eso. Como en la vida me sucedan cosas, yo puedo hacer cualquier vídeo. Siempre les digo, como estoy aquí, ¿no? Esto para mí es como cualquier vídeo, un streamer. Es la mayor mierda que puedo hacer porque no tengo una idea clara, no sé qué va a suceder. Yo puedo hacer estas cosas. Pero cuando quiero hacer un vídeo, aunque sea una puta basura, aunque sea una ridiculez, aunque dure cinco segundos, tengo que estar totalmente convencido de que eso es lo que quiero hacer. Quizás no se han percatado, pero a mí me gusta que mis vídeos no sean... O sea, una de las cosas que detesto de YouTube es que los vídeos sean algo pasajeros, ¿no? O sea, tú consumes vídeos, pasa algo que se vuelva a viral y una moda del momento... Pasas vídeos y desaparecen, para siempre. Están ahí, pero no los va a volver a ver nadie, prácticamente nunca. Y a mí me gusta que mis vídeos, si algún día ustedes van para atrás, en el vídeo siga teniendo un contenido que les guste, ¿no? No que sea una cosa cualquiera y dices, bueno, esto ya no me aporta nada, sino que al volver a verlo, puedan ver una perspectiva que les parezca interesante, una gilipollez que les haga gracia otra vez. Algo que no sea una simple tontería que hay ahí. Y me gusta también que si yo voy a los vídeos del pasado, cuando lo vea, digo, me siento a gusto con lo que hice porque es algo a mi estilo, ¿vale? No es una cosa que yo hice por rellenar, por cumplir la obligación de tres vídeos semanales que no hago, pero que es el funcionamiento bueno de YouTube. Me gusta que las cosas me satisficien. Y si no puedo, si no puedo porque estoy malo, porque no he dormido bien, yo tengo muchos problemas de dormir, hay veces... Hace dos días dormí, prácticamente dos días enteros. Me levanté a las... no sé qué coño de hora era. A las dos y me comí, me volví a dormir a las cuatro, me levanté a las diez de la noche, cené y me volví a dormir. Y luego otros días, pues, me cuesta mucho dormir, me levanto con la alergia, me levanto con dolor de cabeza, duermo dos horas y la jodimos. Y luego vuelto a orar. Mi vida es una agonía estúpida esta del típico que no está haciendo nada en la vida, porque si uno hace cosas, al final, todo esto normalmente no sucede. ¿Mejoré mi situación económica? No, de hecho estoy a punto de quedarme en la calle. A mí me gustaría tener una mejor webcam para grabar los vídeos. Me gustaría, no sé, tener aquí el croma preparado, unos focos, bien puesto todo, ¿no? Me gustaría estar todo mejor. Me gustaría vivir mejor. Y en realidad lo único que hago es estar, como básicamente te digo, invernando. Duermo como duermo. Y lo que como es un pan con una loncha de queso y otro pan encima. Y me duermo. O sea, intento consumir lo mínimo porque dentro de muy poco me voy a tener que ir de aquí. Y dentro de unos tres meses, me parece, hay un 99% de posibilidades. Y no sé a dónde coño voy a ir a parar. Tengo dinero ahorrado de cuando trabajé. Gracias a lo que gano en YouTube, este último año me he fundido casi todo lo que gano en YouTube en mantener lo que tenía. O sea, por decir, que no he tenido que gastarme el dinero que yo tenía de base. No es lo que he ganado mensualmente, sino todo lo que tenía ganado en YouTube me lo he fundido ya en vivir el último medio año. Y con lo que me queda, cuando me echen, confío en poder irme a un sitio con cierta solvencia y no tener que estar mendigando debajo del puente. Entonces, bueno, estoy buscando si me puedo ir a un sitio medio rural que por poco dinero tenga conexión a internet y pueda estar en 10 metros cuadrados. El tipo, la típica vida, ¿no? Del español medio. El empleo del museo es un empleo. En España una de las cosas que se hace con este gobierno es que los empleos públicos, están los empleos típicos que no pueden ser temporales, pero lo que se ha hecho es precarizar mucho el trabajo haciendo de que el trabajo en vez de ser jornadas completas sean media jornada o menos o por horas y contratar a gente continuamente de un lado y otro para que se distribuya algo de ese dinero y la gente desgracia de que están contratados por trabajar. Entonces mi contrato es la de un año a media jornada y luego a esperar en el paro o a buscar trabajo si cae la breva de poder trabajar. Y luego entran otros y otros y otros a sustituir. Es decir, lo antipráctico, porque lo normal en un trabajo, pues es que esté siempre una persona que ya se sabe todo y lo tenga que aprender todo. Claro, que en el museo no había que hacer una puta mierda. Pero me refiero que no es nada práctico sustituir el personal continuamente, pero es la única manera que tiene el gobierno de arreglar la mierda que es este país. Y no estoy diciendo que esa es una buena manera, estoy diciendo que es la que ellos ven buena manera. Que es la de que la gente cobre muy poco, durante poco tiempo y ya está. Ese es el plan. Entonces no puedo ir arrastrándome. A ver, ¿qué más preguntas? ¿Por qué no trabajo como biólogo? Por si no lo sabían, trabajar como biólogo es algo que requiere de que haya oferta de trabajo. Es decir, no es una cosa de dices, me saqué la carrera, ahora mismo voy al campo, cojo así un penacho de plantas, voy a la ciudad y digo, ¿biólogo vende penachos de plantas? No, eso no es biólogo. Tampoco puedo ir a coger ratas y venderlas en una tienda porque es ilegal. No puedo hacer prácticamente nada de biólogo porque requiere. La biología es una de las cosas que más, si algún día ustedes estudian biología, que más frustra es cuando te dicen, has estudiado biología, ¿no? Y seguido es, lo de las plantas y los animales. No, biología, amigos, no es lo de las plantas y los animales. Eso está muy bien para cuando uno no tiene ni puta idea, dice, bueno, eso es eso. Es lo mínimo casi que se puede saber porque ya decir menos sería, sería, biología es lo de la vida. Bueno, pues sí, pero no es nada. No, amigos, plantas y animales es como la décima parte de lo que es la carrera. Casi todo es molecular, genética, celular, tejido, cosas más complicadas y que requieren una maquinaria muy, muy costosa. O sea, si tú quieres hacer algo de biólogo independientemente, te va a hacer falta un laboratorio de por lo menos unos 100.000 euros, que con menos se pueden hacer cosas, sí, pero ¿qué cosas, no? O sea, ¿quién te va a financiar esa cosa y qué resultado va a tener económicamente esa cosa? Pues nada. Y luego el material de biólogo. Pues siempre digo, un matemático, ahí está su puta calculadora, su hoja de cálculo en el ordenador, pero de biólogo, un e-pendor así de pequeño con una serie de enzimas, una serie de ADN que hayas pedido a medida, miles de euros ya te valen, ¿no? Entonces es muy caro. No se puede trabajar de biólogo por tu cuenta, tiene que contratarte y para contratarte hay unas cosas que no pienso hacer que es estar cada año en una ciudad diferente, cobrando generalmente poco, salvo que estés en un país que te respete como científico y no quiero tener ese tipo de vida. O sea, mientras pueda todavía tener una vida, o sea, yo necesito poco. Si consigo tener para sustentarme aquí con los vídeos, leyendo, aprendiendo, haciendo... Teniendo tiempo libre. Yo valoro mucho más el tiempo libre que el dinero. Me callo. A ver. ¿Qué opinas de la democracia? No me gusta. O sea, quiero decir, no es que no me gusta que la gente tenga voz y voto. Sino, primero, esto que hay ahora no es... O sea, lo pueden llamar si quieren, pero no es una democracia. Enrevesadamente es como... Está el concepto democrático y luego hay como 10 o 50 filtros que hacen que el ciudadano no esté unido al concepto de gobierno democrático. Es decir, los partidos necesitan mucha financiación. Financiación que les pueden dar empresas. Por lo tanto, pueden tener intereses que se pueden hablar en un bar. Ahora mismo hay un suceso en España de corrupción en Murcia, donde el juez que está juzgando a uno de los integrantes del gobierno del PP allí, que ha sido corrupto, está tomándose las cervezas con su amigo también del PP al... Que hace unas semanas le han ascendido un cargo, coño, si el juez está de amigo con el del PP, que es amigo del otro del PP al que le han subido un cargo, coño, si eso no es prevaricación y es tráfico de influencias y es... Coño, ¿no? Entonces, ¿qué democracia es eso? O sea, es un ejemplo cualquiera de cómo funciona todo esto. Eso no es una democracia, es una oligocracia empresarial y... Es una plutocracia. Y no, o sea, eso no funciona. Y luego, por otro lado, si la democracia, todo el mundo, tuviese derecho a voto, es evidente que sin educación no es práctico. Sin educación no puede ser normal porque, por ejemplo, si en estos tiempos típicos, ¿no?, que suceden en todos los países, la gente tiene poco trabajo, cobra poco, está disgusto, recorta la insanidad en educación, por lo tanto la gente está más enfermo y más tonto, pues al final resulta que siempre la premisa de el inmigrante tiene la culpa, el inmigrante nos roba el trabajo, el inmigrante viene aquí y se folla a nuestras mujeres, la gente se vuelve más racista, miren, ahí tienen a... bueno, ahí tienen a Donald Trump, ahí tienen a Marine Le Pen en Francia, que está subiendo como la espuma, aquí tienen en España también partidos más derechosos que están subiendo, en Grecia también lo tuvieron. Claro, eso hace que si uno propusiese, como una pregunta cualquiera a la población, digo, ¿queréis que echemos a los inmigrantes o a la gente que haya venido hace menos de 50 años al país? Sí, ¿no? Y sucederían cosas horribles. Entonces, en ese aspecto, la democracia deja mucho que desear porque necesita previo una educación de la ciudadanía. Todo esto es la oclocracia, a veces no es oclocracia, a veces la gente, pum, son putos racistas, entonces no es que funcione mal el sistema, sino que la gente se ha vuelto racista, al año que viene se han vuelto feministas, al siguiente machistas, y van cambiando los intereses sociales, por lo tanto no hay una estabilidad intelectual en la sociedad. Entonces, bueno, eso ya no es ni siquiera oclocracia, es peor todavía, es humanidad en estado puro. Copio del tetazo en Argentina. A ver si me enteré bien, si no me respondes, pero en Argentina resulta que si no iban a prohibir o han prohibido el topless, me parece que era, ¿no? Mostrar los senos en público y tal, pues han manifestado muchas mujeres y hombres para decir que ese derecho se mantenga, ¿no? El de poder mostrar el cuerpo. Lo que viene en algún vídeo que no me gustó era que algunas feministas, luego esto pasa a facturar el feminismo, algunas feministas que son más bien casi hembristas, como se dice, no dejaban que los hombres se manifestasen con las mujeres, querían que solamente se viese a las mujeres manifestándose como diciendo que es una cosa propia de la mujer, que ya dije en el vídeo del feminismo que eso no me parece nada apropiado, ¿eh? La tendencia a la igualdad es un trabajo de los dos sesos y no puede ser que la mujer quiera defenderse por sí sola como una lucha contra el hombre. Hay hombres que luchan por ella, ¿cómo coño puedes echarlo fuera? No digo que todas las feministas sean así, de hecho ni mucho menos, esto es lo contrario, pero hay algunas que sin llegar a ser hembristas quizás el feminismo no lo están viendo desde el ángulo apropiado. O sea, están siendo unos putos ignorantes que defienden una bandera que desconocen qué coño es lo que es. Atentado en Londres. Sí, ayer fue, ¿no? Ayer no he leído muy bien cómo ha sido porque vi la noticia, me fui a dormir y ya, pero básicamente fue un tipo que salía de allá a tiros, se cargó a una mujer, puede ser, no sé si iba también con un coche intentando atropellar a la gente. Bueno, pues me parece correcto, me parece bien. Quiero decir, estas son las cosas que pasan cuando en el mundo lo que hacemos es una lucha entre países. Entonces, existen países, unos más ricos, otros más pobres, los intereses de los ricos es que los pobres sean más pobres, para ellos ser más ricos, eso va unido a crear inseguridad ciudadana, va unido a crear una pobreza, una mala educación, a fomentar malos hábitos, a hacer que las religiones se radicalicen, y claro, todo esto te puede explotar en la cara, pero tranquilos que en realidad esto no le ha explotado en la cara a nadie. O sea, ni siquiera el 11S significa nada para los altos políticos, los empresarios, que un camión atropella no sé cuántos en Francia no significa nada. O sea, a cambio de toda la riqueza y tantos ricos que se están formando con masacrar gente de manera directa e indirecta, que de vez en cuando pase esto para ellos es como nada. Es como si yo viera a la calle, me cargo a 20 personas y uno me da una pata en los huevos, que ni eso. Pues digo, bueno, pues está bien una pata en los huevos a cambio de cargarme a 20 personas, creo que es algo ganándonos, pues para los ricos, para los países, los gobiernos que están en la cima, la pata en los huevos, pues les parece compensatoria. A ver, me gusta porque gracias a ponerlo de los 5 segundos, creo que está funcionando eso, no está viendo la saturación de siempre y también el filtro, es que las otras veces saben que hubo problemas aquí con el chat, con toda esta mierda, que si me gusta corn, sexy chicken, la gente no se cree que no sé quiénes son, también está Alphagamer delante, todo esto me escribe muchas veces en Twitter, me escribe muchas veces aquí, en Facebook, en todos los sitios. Me pregunta que si me gusta corn, ya lo puso también en un dibujo, que quizás se cree que no me acuerdo de cuál fue su dibujo. Me gusta corn, pero no lo escucho, o sea, quiero decir, es un grupo que está bien, pero no lo escucho porque no puedo escuchar todo el tiempo todas las cosas que quiero. Uno de los grandes traumas que tuve yo en la vida, no un trauma así de... Pero una cosa de estas que cuando te das cuenta, cuando la percibes, te agarra, te da una congoja rara, fue cuando me di cuenta, con 12 o 13 años, hace una reflexión que tuve, de que no podría escuchar toda la música que me gusta, toda la que existía ya en el momento. Digo, si yo quisiese escuchar todos los grupos que me gustan, sin tener ya ni que filtrarlos, si los tuviese que escuchar todos, existe ya tanta música que no puedo escucharla. Y me pareció una puta mierda, que todo fuese tan al azar, que no pudiese dedicarme a escuchar todo lo que me gusta. Que se genera más ocio que me gusta del que yo podré ver en vida. Una puta mierda, no sé si me entienden muy bien, pero esto se aplica a muchas otras cosas. Películas, series, cosas que uno dice, si cojo todo lo que me gusta en la vida y lo quisiese aprovechar, no puedo. No vivo lo suficiente como para hacerlo. Y si viviese, se generaría tanto ocio, tanto material, que igualmente, paradójicamente, no me da tiempo. A ver, ¿la acupuntura funciona? No. Sí leí, una cosa que leí, que me pareció interesante, era que los efectos placebo de, por ejemplo, la acupuntura dentro de lo que cabe, lo puedes ver casi como un masajillo, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que les dan masajes no fisioterapéuticos, no de una manera médica, sino masajes y se siente más a gusto luego. Después de un día de trabajar, pues te frotan, te citas, al final feliz todo el rollo, y te vas contento y mejor, porque te has sentado bien, has sido relajante. Bueno, con la acupuntura hay gente que si cree en ello, mientras que no sea una gilipollas absoluta que te están sableando, pero si lo ves como un masaje y te cobran, pues no sé, lo que te tengan que cobrar, si no es mucho, pues bueno, me pinchan la espalda un rato y me voy más contento con mi ignorancia. Pero a efectos prácticos, algo puede hacer, ¿no? O sea, de circulación, de al pinchar y tal, puede ayudar a la gente que lo mismo, pues tiene problemas de circulación en la espalda, lo que sé. Pero realmente existen mejores opciones médicas en el caso de tener esos problemas o cualquier otro derivado. A ver, ¿qué tanto sé de psicología? No he estudiado psicología, era una de mis opciones cuando fui a la universidad. Cuando estuve en la universidad estudiando biología, me dediqué a la rama de la neurobiología, quiero decir, en las optativas y las asignaturas de libre elección que existían, pues yo hice la carrera de 5 años, ahora en España es de 4. Había muchas asignaturas que se podían elegir. Y me centré en elegir sobre todo las que están en ese tipo, ¿no? Biología del desarrollo, cómo se forma el cuerpo, las neuronas, cómo se conecta todo, neurobiología, neuroquímica, también hice psicobiología, esa ya de libre elección, ¿no? Porque yo que día me fui a la facultad de medicina a dar psicobiología, que estuvo bien, o sea, iba yo solo a clase. Era muy violento porque ya saben que tengo un comportamiento extraño y le hablaba a la profesora muy personalmente y se ponía roja. Hago eso. Muchas veces hago que los demás lo pasen mal. A pesar de que yo estoy intentando ser una persona normal y corriente, digo, coño, tengo ya veintitantos años, me podrán tomar en serio, no como profesor y alumno, pero hay gente que no ve bien eso. Bajo de cuatro o de cinco cuerdas. Yo tengo uno de seis, pero depende, por ejemplo, con el de seis es más complicado hacer slap, que digamos es mi punto flojo. A mí me gustaría slapear mejor, pero tengo problemas slapeando mejor, o sea, intentando superarme, que no es que yo lo haga bien siquiera, sino que yo creo que necesito que alguien me enseñe cómo hace sus técnicas, cómo las desarrolla, ¿no? Es una cosa que poco a poco necesita su práctica y como que yo ya me fui por un camino. Esto es como si estás jugando un juego de rol y eliges hacerte, pues, clérigo de curar y clérigo de daño. Pues yo elegí uno y el otro, pues ahora ya me requería más esfuerzo porque me suda tres cojones hacerme del otro lado, ¿no? O sea, ya tengo mi nivel máximo por un lado. Combino ACDC, pues que está bien si te gusta. Es que hay algunas preguntas muy raras que es como, me gusta esto, voy a decir la friposa si le gusta esto. Hay básicamente dos opciones, o tres. Una es que no me guste nadie, que esto es una puta mierda. La opción promedio, que es muy amplia, que es la de, pues, está bien, está bien para que le guste. Y luego la opción última, que es la que diga, oh, esto me encanta, me fascina y me dé pie a una conversación. Pero por lo general muchas veces te gustan, no sé, los garbanzos, pues no me gustan, ya está. Son cosas muy, muy pobres. A ver, me están preguntando varias veces sobre el veganismo y los vegetarianos y todas estas... Tengo pensado, y de hecho lo iba a hacer hace no mucho, tengo pensado hacer un vídeo sobre ello. También les habré dicho en otras ocasiones que, bueno, no sé si lo digo, a veces solamente pienso las cosas y pienso que las he dicho. Que cuando les hablo en streaming, cuando les hablo en Twitter, cuando les hablo en Facebook, hago una cosa que es muy personal mía, que es intentar no hablar mucho de temas que tengo pensado hacer un vídeo. ¿Vale? Es como, una vez hago el vídeo, hablo ya todo lo que quieran. Yo como que cojo un tema, lo expongo en vídeo, y una vez está hecho, ya está libre eso de hablarse todo lo que quieran. Pero mientras no hago el vídeo, como que lo dejo un poco cerrado, diciendo, bueno, ya todas estas opiniones que tengo, las daré en forma de vídeo más extendido, mejor. Porque si les digo ahora, en un minuto, más o menos el concepto, que mis vídeos se pueden resumir en un minuto, pero yo lo hago de 20, pues cuando vean el vídeo no les va a parecer nada interesante. Entonces, eso es una de las cosas que hago. Más vídeos de cocinar. Sí, tengo algunas recetas pensadas, pero ya saben, estoy ahora en una racha un poco de mierda, y apenas hago material elaborado. Lo admito, soy así. O sea, ahora me cuesta mucho hacer ciertas cosas. Y piensen que no es por vagueza, sino por una especie de saturación procrastinante que tengo. Mientras, por ejemplo, mientras más tiempo llevo sin hacer vídeo, más necesito que el vídeo que vaya a hacer me satisfice. Ahora, por ejemplo, digo, hago un streaming que es más raro, digo, compenso un poco porque la gente me pide streaming. Pero si no, tendría que haber hecho un vídeo más complejo, más interesante para compensar tantos días sin hacer vídeo. Entonces, me saturo yo solo, y eso hace que diga, ¡Ah, esto no es suficiente! ¡Esto es una mierda! ¡Algo mejor! Y pasa otro día y digo, ¡No! Y encima es más tarde, necesito hacer algo mejor todavía. Y van pasando los días, y al final el resultado es que lo mismo hago un vídeo de mierda. Porque ya no hay remedio, ya no tengo ganas, porque estoy totalmente... Es una cosa así, como les digo, de artista extraño. O sea, como necesito que me satisfe unos protocolos, unas pautas, pues, si no las cumplo, estoy a disgusto. ¿Cada cuánto mantienes relaciones sexuales? Bueno... Depende si la mano cuenta. Depende... Pero, vamos, yo no se crean que soy muy sexual. No necesito... Soy como otras tantas personas de la historia, que cuando les apetece bien, pero pueden estar lo mismo, no sé, semanas sin hacer nada sexual, porque estoy centrado en otra cosa. Leí hace poco un artículo, que no me pareció muy científico, la verdad no me parecía que las fuentes fuesen muy científicas, pero decía que las personas inteligentes, históricamente, los que más han aportado, eran personas que tenían una gran capacidad de desconcentrarse, de mantenerse concentrado en la desconcentración. ¿Vale? De cuando pasa una mosca y te despistas, no, uy, ha pasado una mosca y te olvidas de la mosca. No, ha pasado una mosca y la vas a mirar largo rato, y vas a pensar en todo lo que va a hacer la mosca, y por qué está la mosca y tal, y se te puede pasar la hora entera a la venta analizando la puta mosca metido en tu mierda. El que es músico, igual. Se pasa ahí y hace tin, ton, tin, hostia, tin, ton, tin, y está todo el rato dándole vueltas a eso, y aunque tú le digas, ha hecho que llevas sin comer 4 o 5 horas, come algo, no, no, y siga ahí. Yo cuando hago los vídeos, me gusta hacerlos en el mismo día, es una cosa que hago. El día que me pongo a hacer un vídeo, me siento, me pongo a grabar, a preparar todo, tardo mucho porque necesito mucha paz mental, como lo llamo yo, y hasta que no está todo, o sea, yo no puedo hacer un vídeo como hacen tantos otros youtubers, y subirlo el día siguiente, lo puedo hacer eventualmente, sí, puede ser, pero mi idea, como el otro día cuando se me borró el vídeo, no era el problema que se borrase y lo pudiese recuperar yo, es que ya hoy no lo puedo subir, ya, en lo que me jodió realmente, yo dije que hoy subí un vídeo, y no puedo subirlo porque se ha borrado, porque ahora en que me pongo a buscar lo que sea, que les procura todo ya, ya la frustración era más eso que otra cosa, porque yo el vídeo, saben que a veces lo subo a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando coño sea, hay veces que ya es como algo disfuncional hacerlo, entonces bueno, pues me duermo y cuando me levante ya lo pongo, pero tiene que ser todo enseguido, como mucho dormir entre medio, pero tiene que ser todo enseguido, odio tener que guardar un vídeo y subirlo dentro de dos días, porque no me siento motivado, mi idea es hacerlo, coño, joder, hostia, a ver, he dicho hacho, pero no soy murciano, hay un problema en España, en Latinoamérica no lo sabrán, en España no todo el mundo habla igual, desde luego yo no hablo igual que casi ningún español, muy posiblemente, pero en Murcia, sitio que está, no en la otra punta, pero en el lado contrario de donde yo vivo, o sea, quiero decir, hay bastante terreno español en medio, con otro tipo de habla, en Murcia y en Extremadura, donde yo vivo, se dice hacho, 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 aquí por lo menos, y allí también se dice hacho, y hay una especie como de batalla en internet, sobre quién inventó el hacho, como si fuese una virilidad de comunidad, ¿qué comunidad la tiene más grande? No soy comunista, sin embargo siempre he dicho que no es que tampoco sea anticomunista, sino que el sistema que funciona es el sistema en el que la gente es inteligente, empática, tiene visión a largo plazo, y tiene una cosa tan sencilla como eso, yo no contemplo un mundo donde lo primero no sea, todo el mundo tiene que tener, no derecho, sino por cojones, que le llueva, una puta casa encima, no que la aplaste, tiene que tener casa, naces, sales del coño y tienes que tener una puta casa, el Estado te tiene que proveer de una casa, porque ya, o sea, antiguamente no, porque requería mucho esfuerzo, pero que un Estado actualmente no de casa, y en este país sobran millones de casas, hay ciudadanos sin casa, pero hay millones de casas sin ciudadano dentro, tiene que tener una puta casa, y comida, es que no cuesta nada, es que debería ser un servicio público directamente, comida y casa, y luego todo el dinero que sobre, que se lleve el Estado, tiene que ir para la puta sanidad, y para la puta educación, no puede ser que la gente se muera, se ponga mala, tenga un cáncer, y entre que te dan lista de espera, yo cuando tuve que ir a la ergología, para que me dicen si tenía alergia, estuve dos años y medio, esperando a que me diesen cita para el puto hospital, estar saturado de eso, y tuve que esperar, y tuve que reclamar, y cuando reclamé fue ahí, que a los tres meses, si no ya iba por contención, administrativo y toda la puta mierda, me dieron la cita, para que me dijesen que tenía alergia, a todo, lo que existe en el mundo, menos mal que no era una alergia mortal, en las secciones del hospital, que no tenían lista de espera, pasé por el otorrino, y me metí un tubo por la nariz hasta la boca, pasé también por el, por cual coño era, por el neumólogo, que me hizo una endoscopia, y me metí un tubo de aquí, hasta vamos, casi el intestino, echándome aire, vomitando, porque claro, te echas aire y estás eructando todo el rato, tuve que pasar por todos los médicos, hasta que por fin en la alergología, me detectaron que estaba enfermo, de todas las putas alergias que existen, o sea, eso no es una buena sanidad, tenemos una sanidad buena, con respecto al resto del mundo, pero esta sanidad, se puede mejorar mucho, y desde luego la educación, no puede ser que la educación sea algo que sea, aunque para la educación que hay en este país, tan pobre, tan mediocre, casi mejor, que la quiten, y le den a los padres tiempo, para pasar con los niños, educándolos en casa, si yo tuviese un hijo, me encantaría, si yo no fuese tan huraño, y misántropo, que acabaría hasta los cojones del niño, pero lo educaría en casa, es que con muchas menos horas de clase, puede ser todo más divertido, ameno, coño, te levanta, venga, vamos a hacer un ejercicio de matemática, y arreglado, dentro de unas horas, después de que termines de jugar a la consola, vamos a hacer otra, y sería más rápido, sería más dedicado al alumno, sería todo mejor, pero bueno, a fin de cuentas, como digo, esas cuatro cosas, comida, casa, educación y sanidad, comunismo, democracia, capitalista, lo que sea, no contemplo, que eso no se vea, como un bien básico, obligatorio, que el Estado debe dar al ciudadano, aunque no haya trabajado en su puta vida, ¿eh? O sea, las personas, yo, haría vídeos, haría música, haría canciones, si no tuviese que estar ahora buscando un trabajo para sustentarme, y muchas otras personas, que sí que habrá gente que no quiera hacer nada, pero muchas otras personas, si les diese tiempo libre, sin tener la obligación de trabajar, está claro que harían algo de provecho, al menos en el sector de ocio, o si quiere fuerza a la población, a que tengan que hacer una serie de horas de servicio, como fabricar casas, poniendo ladrillitos para otro, por lo menos una hora a la semana, una hora en el campo, recogiendo la fruta, otra hora en un colegio, limpiándolo, y otra hora en un hospital, pues llevando material sanitario, si quieres, obligatorio, pero que la gente debería de hacer lo que le gusta en la época en la que está, bastante tecnológica, edificar todo, automatizarlo todo, bueno, lo que brasa les estoy dando, a ver, si tiene seis cuerdas es una guitarra, no un bajo, bueno, el chistoso de Sexy Chicken, saludos, saludos varios, Hannah Miedelweiss, que también me ve mucho, yo es que me acuerdo de las personas que me comentan más a menudo, aunque a otros no les conteste nunca, también me acuerdo de ellos, un vago de mierda comunista, me comenta uno, por cierto, estaba pensando antes en Venezuela, porque, miren lo que tengo, miren lo que tengo, eh, mira, me sobra, me sobra, otra cosa no, pero en España de esto tenemos, es que yo, los mocos y estas cosas, consumo demasiado papel, y ya directamente me voy con el rollo a la cama a dormir, el New Metal, será el New Metal, bueno, también me gusta, sí, a ver, más, más cosas, Slick Nor, que es una mezcla como de Slick Naughty Corn, me imagino, ¿qué opinas de tomar Coca-Cola todos los días? Lo que me pregunto es, ¿quién coño haría eso? ¿qué opinas de la educación actual? Si no acabo de hablar un poco sobre ello, entonces, o no me has escuchado, acabas de llegar ahora, ¿a qué bajista te gusta más tocar? Yo les voy a decir una cosa, eh, lo que hago, o sea, hace como, quizá 10 años, que no me aprendo prácticamente, alguna me habrá aprendido, pero no me aprendo prácticamente ninguna canción, o sea, yo lo que hago es, tocar yo solo, es como que solamente toco lo que a mí se me ocurre, que muchas veces va influenciado por mucha música que escucho, y, otra cosa que hago es poner otros músicos, y tocar encima yo el bajo, a veces lo toco más como guitarra, como solo de bajo, como bajo normal, como bajo de slap, como un bajo, o sea, le doy muchas vueltas a las canciones, tocando muchas cosas, yo le recomendaría eso a cualquiera que quiera aprender, o sea, una vez ya llevas el típico año de aprendizaje, la mejor manera de aprender, es sobre otras canciones, para que cojas oídos, y sepas que meter en cada momento, y que cosas funcionan, en combinaciones de notas que puedas hacer, yo al menos así he aprendido, y he aprendido mucho más con eso, desde que tuve mi pedal, tengo un pedal con autoloop, pisas ahí, se repite la base, yo me hago canciones así, hago los cuatro acordes, pum, luego hago una base rítmica, pum, 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 se repite todo, luego me pongo a hacer una especie como de guitarra intermedia, bajo solita, bajo, hago así de todo tipo de cosas, y así es como básicamente pues aprendo, y he mejorado mucho, opinión de la marihuana, ya di una, si no abusas de ella, porque es que hay gente que abusa, o sea quiero decir, hay gente, no la marihuana no está mal, no es que cuando abusas, es como si abusases de, no sé, de caminar, coño, estuvieses 24 horas allá caminando, es malo, y por lo adicto, porque eres un discapacitado en la vida, porque no haces otra cosa que caminar, no haces otra cosa que fumarte porro, no haces otra cosa, yo sé, estás más a sacarte los mocos, sácatelos con el dedo, pero si estás todo el día con el dedo en la nariz, hombre, algo malo va a tener más que la marihuana, quizás pues te acabarás rompiendo el tabique, o te tropezarás con algo, y se te meterá hasta, te harás una lobotomía tú solo con el dedo, pero coño, no hay que abusar de las cosas, yo he visto, y conozco mucha gente que consume, hay un problema que es, no es ya que se pueda ser adictivo, no, puedas tener dependencia o no, según se estudie, no se estudie, esto todavía hay muchas cosas por ver, pero, sino la dependencia para vivir, no eres capaz ya de estar feliz, estás acostumbrado a vivir en ese estado, alterado, es como en el alcoholismo, aunque no seas alcohólico dependiente, pero la costumbre de todos los días, salir y beber, salir y fumar, salir tal, habituarse a eso, hace que no puedas disfrutar la vida ya sin ese estado alterado, entonces, para pasar un buen rato está bien, para relajarte si estás a disgusto está bien, para hacer muchas cosas está bien, y se puede tomar mucho más de lo que quizás estén pensando que digo, pero bastante menos de lo que otra gente hace, que es básicamente todo su tiempo libre fumándose un porro, entonces, directamente no están en una capacidad normal, no están en su sano juicio, y cuando no están consumiendo, todo les parece aburrido, y un rollo, y un cansancio, y una molestia, y un incordio, entonces, ahí es donde está el límite, cuando no eres capaz de vivir sin consumir, ya sea eso, caminar, meterte el dedo en la nariz, beber alcohol, fumarte un cigarro, lo que sea, hay un límite, hay que, uno sabe cuando es adicto, a una puta cosa cualquiera, que si he probado algún juego de la saga Mother, hace poco, puse en Twitter una imagen, digo, a ver cuál es esta, varios lo acertaron, precisamente, me puse a jugar el primer juego, el de Nintendo, y me lo pasé, lo disfruté mucho, hay algunos juegos que, o bien no los he jugado, es que, ya son muchos años los que tengo, o no los he jugado, o no los recuerdo, cuando los veo digo, hostia, este no me acuerdo yo si los juegue, y me pongo otra vez con él, no se tarda mucho en pasar un RPG antiguo, a veces está tranca, es la parte divertida, pero, bla, 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 lo que sea, aquí hay uno, cuando el vídeo liándote a golpes con alguien, me cago en tus muertos, o sea, esta pregunta, no sé si llevará ya un año haciéndomela, no sé si es la misma persona, o no sé si es una especie de moda en internet, pero, ¿por qué coño iba a hacer yo un vídeo pegándome a hostias con alguien? o sea, incluso si me pegase a hostias con alguien, sería problemático sin vídeo, por el juicio que conlleva posiblemente, pero si ya encima subo un vídeo, ¿por qué vengo a joder yo la vida haciendo eso? si bastante me la juego diciendo mi propia opinión, que nunca es destructiva, bueno, lo puede ser, pero yo nunca digo que nadie haga nada de eso, me puedo quejar del gobierno, me puedo quejar, no sé, de gente que ha muerto por el terrorismo y tal, y en este país por esas cosas te pueden llevar a la cárcel, intento no liarla, intento aclararlo todo mucho, encima voy a cogerme a liar a hostias en la calle, sería ridículo. o sea, quiero decir, si alguien se presta, ¿alguno de ustedes quiere que le parta la cara a hostias? a mí no me importa, quiero decir, se firma antes, un amigo abogado, le digo que me haga el papeleo, oye, que esta persona, que cuántas hostias, no, y dónde está el límite, oye, se coma, hospital, se lo paga todo, yo no pienso pagar nada, ¿eh? quien quiera que, hostias, con la garroncha, le puedo dar con mi palo, no tengo problema con eso, es decir, los que preguntan, en lo del vídeo de las hostias, si quieren, que se propongan, que a mí no me molesta, ¿sabes? Incluso les puede dar hostias varios días, les puedo dar de comer, los ato aquí una silla, y todos los días les despierto con una guanta en la cara, les doy un sándwich, y otra guanta, y así hasta que lo vomiten, no sé, qué cosas, más, no sé si estúpidas, o son genios, lo mismo un genio, y yo no identifico la genialidad en eso, a ver, ¿qué pienso del amor? Ahí tengo un vídeo también macerando, de algún modo, que he jugado últimamente, hace un buen tiempo que no juego, porque estoy en una fase, no existencial, en una fase, las personas que son como yo, tienen fases que ya no son existenciales, son fases de no morirte, que estás así como, ¡ah! ¡La puta vida! ¡Cómo la odio! ¿Por qué sigo aguantando? ¡Ah! Y estás así, o sea, semanas, ya no es existencial, no es reflexión sobre, eh, la existencia, ¿no? O sea, sobre qué va a pasar, sobre de qué va la vida, no, la vida es una mierda, no te gusta, ya sabes que no te gusta, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y por cojones te has motivado en vivirla, entonces, hay semanas que tienes que estar así, un poco depre, o ansioso, ¿no? Por la depre, o por la mierda. A ver, no conozco otros youtubers, yo no sé si los, si los demás youtubers tienen como, relación social con los otros, pero yo, desde luego, nada. A ver, Lady Nayara, que es una chica que también, es de por aquí, de Extremadura, que vive, creo que me dijo en Valencia, me pregunta, ¿hablarías en algún momento de radioactividad, centrales nucleares, como Chernobyl y Fukushima? Podría hacerlo, pero esos vídeos me cuestan porque necesito informarme mucho más de lo que necesito para otros vídeos, es decir, se puede hablar fácilmente, me puedo cagar en muchas cosas, ¿no? Porque tiene un alto componente social y político y funcional, y de decir cómo hay que hacer las cosas y cómo no hay que hacer las cosas, y cómo se pasan por los cojones muchas cosas, y cómo, por ejemplo, ahora Fukushima está cargándose el océano con la radioactividad, y cómo se está acumulando, y cómo el océano tiene que lidiar con eso, y cómo eso afecta al resto del ecosistema del puto planeta, y cómo la tierra esa es bastante inevitable, y cómo el gobierno de Japón ha pasado muchísimo de esa gente, y cómo esa gente lo ha perdido todo y no ha sido realmente compensada, se puede hablar mucho de ese tema, o ya, a nivel nuclear seguramente hay más expertos que yo, me acuerdo en un curso de la universidad tuve bastante coñazo con el asunto de energías y esto, pero ahí estarán los apuntes. No ligo, ¿cómo liga aprovechando su fama y su barba sexy? Lady Nayara, que yo sepa, me dijo que tenía novio, si no lo habían dejado. A ver, voy a hablar con más, porque hay otra cosa que pasa, como le contesta a una mujer, como le contesta a una mujer en el canal, que luego lo mismo no son mujeres, lo mismo son hombres de 140 kilos, con una polla enorme, y bien sucios y sudorosos, que se hacen pasar por mujeres, para que yo les hable o algo, con esa intención, o una vida paralela, pero, quiero decir, yo no lo sé, ni tengo intención de descubrirlo realmente en ese aspecto. O sea, cuando hablo a mujeres, muchas veces la gente se queja de que hablo a mujeres como intentando, no sé, o sea, no me hace falta. Soy demasiado atractivo, sensual, tengo capacidad, tengo labia para salir ahora mismo a la calle y volver con cuatro mujeres y un hombre, por no discriminar, ¿no? O sea, aquí me preguntan si prefiero ser autodidacta o asistir a clases. Esto, esto es algo personal, ¿no? Yo, personalmente, prefiero ser autodidacta. Me gusta más ser autodidacta, porque es la manera en la que yo funciono. Por ejemplo, soy muy gilipollas. En fin, no, soy muy gilipollas y, a veces, necesito ver las cosas de una manera más especial. Sintiéndome que estoy con 50 personas en una clase aprendiendo algo, ya de por sí, será por la costumbre, ¿no? Por cómo ha sido así en la vida. Digo, esto es algo común y lento, seguramente no está adaptado a mi velocidad de aprendizaje. Entonces, como que me motivo mal, diciendo, voy a buscar cómo hacer las cosas yo para mí mismo, que seguramente lo logro hacer mejor. Y esa motivación ridícula, quizás, me hace mantener mejor la concentración y motivarme mucho más. Luego, además, es que, por ejemplo, como dije del japonés, en las escuelas de idioma, para sacarte el N5, que es el nivel más básico, escuelas de idioma, hay cursos que hay, por lo que he leído, yo no sé si alguno de ustedes tendrá el nivel 5 o el cualquiera de japonés, pero se tarda de 2 a 3 años. Yo veo, al menos a mi parecer, que en un año, en 6 meses, si te pones bien, en 6 meses te sacas el N5. Y si te pones muy, muy bien, te podrías incluso sacar el N4 por el temario y el contenido que tiene. Depende también de tu capacidad. Pero en un año, el N5 lo sacas. Otra cosa que yo, cuando llegue el verano, empiece a vaguear, me desmotigo, lo que sea, y entonces lo vaya dejando y al final, pues llegue flojo. Pero si uno mantiene consistencia, en un año lo tienes. Claro, también estas clases, piensen que están orientadas muchas veces a ir 2 o 3 veces a la semana para personas que trabajan y no tienen tiempo para estudiar tanto, o cuando llegan a casa, pues no van a estar más de 10 minutos repasando porque quieren tocarse los cojones después de trabajar. El trabajo es un cáncer para el conocimiento y la educación y la formación. Mientras más trabajas, menos tiempo tienes para formarte tú. O sea, no es que yo sea un vago antitrabajo, sino, no puede ser que haya muchas personas que no trabajan nada y sean los más ricos y haya otras personas que trabajan 10 y 12 putas horas con un puto pico haciendo boquetes en el suelo cuando se puede hacer ya muchas de estas cosas automatizadas, pero no se hace porque se perdería trabajo y la transición en el capitalismo siempre es muy lenta. Y antes de que haya un montón de máquinas como hay ya en China que te hacen casas enteras, la máquina te hace todas las paredes y incluso te mete el cableado dentro. Una puta máquina te lo hace todo ya. No son las casas de arquitectura elegantes, pero son casas. Hay campos de cultivo que ya prácticamente lo hace todo. O sea, vas el día que toca con el tractor y recoges la cosecha. Hay muchas cosas automatizadas que ya suplen los bienes básicos. Entonces, lo que ya es el lujo, por decirlo de una manera, que el ocio es lujo, o sea, no hacer nada ya es ocio. O sea, ya lo que vayas consiguiendo ahí como no es comida, no es un bien básico, ya vemos los lujos, no una necesidad. Coño, eso ya es una cosa que es aparte, ¿vale? Y no se puede automatizar tan bien. Pero los bienes básicos y toda esa cosa, es que me parece ridículo que no se automatice lo más que se pueda. Pero claro, se caería mucha gente en el paro. El sector primario, el sector secundario, da muchísimo trabajo. A ver... Según tu opinión, ¿qué hace a alguien inteligente? A ver, primero, la definición de inteligencia en el diccionario es una concreta. Pero, digamos que a un nivel así coloquial, cuando hablamos las personas de lo que imaginamos como inteligente, primero, no hay un baremo, no hay... A partir de esta línea ya eres inteligente. Dije... Me parece que dije el otro día que a partir de que uno es consciente de que es imbécil, ya podríamos decir que se pasa a cierta línea. O digamos que hay varios checkpoints de inteligencia. Primero, asumir que uno es imbécil. Segundo, uno por lo menos debería de darse un baño y limpiarse de glande a menudo. Y dormir y tardar en dormirse un rato. Yo lo digo por lo menos en mi parte que cuando estoy en la bañera es una parte muy intelectual. Díganle a sus padres, no estoy gastando agua para lavarme, estoy gastando agua para ser mejor persona. Me meto en la bañera, puedes coger el teléfono, yo muchas veces cojo el teléfono y me pongo a leer las noticias. Otros días les escribo a ustedes. Pero muchas veces aprovecho para leer las noticias, cuando pasa un rato, lo dejo ahí a un lado y me tumbo así y me pongo a pensar sobre todas las ideas que me pasan por la mente. Y cuando me duermo, como tengo bastantes problemas para dormir, también me pongo a pensar mucho. Que quizás no ayuda a dormir pensar mucho, tener la mente tan activa. Pero en esos momentos digamos que uno es muy creativo. El resto del día uno trabaja un poco como robot. Hay que dedicarse un tiempo a analizarse a uno mismo y preguntarse por qué piensa. No por qué piensa, sino por qué piensa así de la gente. Por qué trata así la gente. Por qué trabaja de lo que trabaja y no de otra cosa. Está llevando la vida que quiere. Toda esa mierda uno debe de reflexionarla de vez en cuando. Porque si no, uno camina, camina en la vida hasta que se cae por el precipicio al final y no ha tenido ningún sentido. Que de otra manera tampoco es que lo tenga. Pero ya estás más inteligente por la visión que te da de la vida. La capacidad de, antes de liarte a puños, como hablábamos antes con una persona cualquiera, una persona inteligente no se lia a puños. Te puedes liar a puños inteligentemente desde el aspecto de hoy me quiero sentir violento y quiero pegar puños a la gente e ir a la cárcel. Me parece una conclusión intelectual que he sacado hoy. Bueno, si esa es tu conclusión intelectual y tiene un trasfondo útil, pues bueno. Pero por lo general si alguien te ha hecho algo y tú te vas a liar a romper una botella y se la clavas en el pecho y luego te arrepientes, eso no ha sido muy inteligente. No eres una persona reflexiva, no es una persona que controla su vida, no es una persona que puede dar ni siquiera lecciones a nadie de nada porque no repara en nada de lo que hace. Entonces digamos que la reflexión, no hay un límite, pero la reflexión es la que hace inteligente a la gente y esa primera reflexión parte de somos imbéciles. Yo el primero, pero quiero decir, es que si no te das cuenta de que eres imbécil, ¿cómo coño vas a aprender nada? Es lo primero que dijo Sócrates en realidad, solamente soy que no sé nada. Venga, más cosas. Miren, en la bañera, por ejemplo, antes de venir aquí, esto de la bañera, he estado limpiándome la cojonada y mientras lo hacía he tenido una conclusión, una reflexión y era sobre el pene. Hoy, yo una semana muy de penes, pero es que el pene es algo fantástico, los genitales es algo fantástico porque piensan que pocas cosas hay en la vida que no te limiten los padres o la sociedad, que es hablar de estas cosas como un tonto, cuando eres pequeño y pito, puro, tal, es una gilipollez, pero luego coge como un aura místico de, uuuh, la guarrada, ¿no? O sea, es algo que no se puede decir abiertamente, no se puede hablar abiertamente, no se puede hacer humor abiertamente con eso, entonces digamos que es algo morboso y especial, nada más te limitan en la vida, ¿eh? No sé, bueno, las drogas quizás, pero no te suelen prohibir nada, hijo, puedes decir lo que quieras, menos las guarradas, no digas guarradas, no vayas a la calle y digas guarradas, entonces, tiene un aura, y yo estaba pensando en mi pene, sí, porque hay una semana de penes, estaba pensando en mi pene, y me estaba acordando de otros penes que he visto a lo largo de la vida, y me he fijado, ojo, que esto trae reflexión importante, no es una estupidez, ustedes piensan que siempre digo estupideces y ya, pero no, no, o sea, véanlo, coño, con inteligencia, nosotros sabemos lo que es una mujer o un hombre atractivo, porque socialmente nos han dado unas pautas de lo que es atractivo, lo que es lo que gusta, pero, de penes no, no nos han dicho cómo es un pene atractivo o una vagina atractiva, uno se puede hacer una idea, pero ya más personal y propia, entonces, cuando he visto tantos penes en mi vida, siempre he pensado que muchos eran horrendos, porque claro, yo comparo con el mío y digo, joder, ese pene, pues no sé, tiene un color muy raro, o tiene unas más venas que el mío o menos venas que el mío o unas venas muy retorcidas, el prepucio parece que tiene costra, hay penes que están menos torcidos, más torcidos, entonces, unos, hay penes que no le gustan nada y otros que sí, pero personalmente, pero claro, esas otras personas que tienen el pene que a ti no te gusta, son los que al ver el tuyo dirán que el pene tuyo es el que no les gusta, ¿no? entonces lo que les estoy diciendo es que ahí se ve que es meramente social el atractivo físico que vemos en los demás, que has aprendido porque lo que no se ve, lo que no nos dejan mostrar, ahí es donde aprendemos nosotros qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta sin inferencia social de los demás, penes, eso es lo que les, o sea, quiero decir, es muy demostrativo en ese aspecto, quizás en las tetas ya es diferente porque en el porno es bárbaro, y al final consigue en muchos casos dar la vuelta y decir la teta normal y agradable es la operada, tiene que ser redonda y gigante y que te quepa la cabeza en medio y te puedas asfixiar y claro, luego en la vida real las tetas no son así o no hay tantas o hay bastantes pero no tiene la forma que te gustaría que tuviese el porno al ojo de todo en realidad, si no hubiese porno uno tendría su visión personal de cuando descubra su primera teta su primera vagina diría pues así es, pues ya está, así me gusta, imagino. sí, con los penes igual que con los doblajes acá a uno le gusta el suyo a ver, más mierda a ver, ¿qué hablan aquí? como dice una, cuando en mi casa hablamos de pedos y caca al comer, bueno, yo en la mayoría de sitios cada vez que digo algo casi cercano a eso ya es, uy por Dios que estoy comiendo, o sea, y hay gente que se está peyendo mientras come pero luego no tiene que se hable de pedos, ya es como el colmo de la hipocresía meteórica, del meteorismo, lo que lleva ya a la aerofagia, yo sé que a veces no entienden la mitad de las palabras que digo pero las pueden buscar. Las relaciones amorosas con el sexo opuesto son harto complicadas para personas, pero vamos, no con el sexo opuesto, con cualquier sexo, me da igual, la relación que tengo con la gente es complicada, el problema no es ya el sexo opuesto sino una relación íntima y continuada siempre lleva muchos problemas, porque ya lo decían en los Simpsons, el problema de la relación es la comunicación, demasiada comunicación, si está todo el tiempo cerca hay demasiadas fricciones, entonces digamos que según la pareja a veces tiene que tener más o menos espacio y darse más el coñazo o menos. A ver, mira, ¿bajo con pua o dedos? es muy típica esta pregunta y los bajistas que son más puritanos dicen dedos, la pua gilipoller, los que son más modernos a veces se sienten como, claro, muchas veces los de púa son los más iniciados, los más novatos, que aprenden así, los otros bajistas, uy, qué puto mierda de bajista tocando con pua, no, o sea, un bajista puede tocar de las dos maneras, cada manera tiene su función, igual que la guitarra eléctrica también se puede tocar con los dedos según lo que vayas a hacer y con los dedos normalmente en el bajo tocas para que tenga un sonido pues como el que suena cuando tocas con los dedos más suaves, con menos ataque y con la pua pues quieres que sea más percutido y sea más clan, 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 clan o incluso no queriendo serlo, lo mismo es más cómodo para la ejecución de algo que es muy rápido que te puede reventar los dedos, yo muchas veces, o sea, yo muchas veces toco con tres dedos, ni arrismos de 3x4 ni cosas así, pero mantengo la velocidad pero si estás acostumbrado a dos dedos posiblemente con una pua puedas compensar y tocar más rápido, a veces saltos de cuerda con las puas más cómodos si son dos cuerdas juntas, tatatín, 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 con los dedos quizás te pueda costar más, a ver, personas que pueda venir en el planeta para que tengamos una sociedad medio sostenible, yo desde luego estoy a favor de un planeta con mucha menos gente, mucha menos, habría que hacer el estudio, sería estúpido por mi parte decir aquí un número, pero desde luego lo que sí podemos aproximar es que el número de mil millones ya está bien, ya lo que hay ahora es una barbaridad, mil millones está bien, primero, porque que haya más personas en el mundo no hace que haya ni más felicidad ni más tristeza ni realmente mayor avance, en realidad sí podría haber mayor avance, pero dado como está repartido el mundo lo mismo hace falta como, no sé, 100.000 personas para que haga un avance que luego vaya destinado al 1% de la población más rica, según estadísticas que hay por ahí, no sé cómo las habrán hecho, digamos, vamos a tener fe en este dato random que les doy que no es un dato verídico, real, 100%, hay 8 personas en el planeta que tienen la riqueza de la mitad del planeta, de todo el dinero que hay en el mundo, esas 8 personas tienen la mitad, imagino que eso habrá que desglosarlo y se verá, por ejemplo, lo típico, que la familia Rothschild tiene un montón de dinero, tiene casi todo el puto dinero del mundo en realidad a través de su mafia, familias, casamientos y empresas que tienen, pues tienen los Rockefeller que hace poco murió uno de los Rockefeller que son también uno de los más ricos que hubo en el mundo, imperio enorme, ya saben, esto típico de la mafia judía que no es una mafia judía, de hecho actualmente casi seguro ni será judío y no hay que tener odio a los judíos porque un puñado de judíos allá han hecho un conglomerado y una masonería ahí, coño, como si fuesen católicos, ahora que pasa, todos los católicos son masones, como si fuesen ateos, todos los ateos, quiero decir, en internet muchas veces estas cosas que son tan buenas, me jode, ¿no? O sea, llega uno con un dato y dice, he descubierto que la familia Rothschild tiene muchísimo dinero, ha manejado los hilos muchos años y otro, ¿verdad que sí? yo también lo he descubierto y lo de los hombres lagartos dicen que hombre lagarto lo sabía y que viene del planeta ¡coño! ¿por qué tienes que joder un puto dato verídico con un montón de mierda? Un dato verídico que lo mismo no es de ámbito popular pero que tú lo cuentas y agradas a la gente porque le explicas algo funcional, interesante y que casi nadie conoce cuando lo conoce de la sombra y llega otro y lo jode metiendo un montón de mierda sin sentido que no tiene veracidad ninguna ¿cómo me han tocado los huevos eso a lo largo de sobre todo YouTube? YouTube lo ha desarrollado mucho a través de un montón de canales chamaneros han empezado a enturbiar todo lo que es el conocimiento recóndito que gracias a Internet sale a la luz o sea ese 10% ahora está rodeado del resto del 90% de mierda de Internet que eclipsa la verdad mucho me llevo un poco en la época de la desinformación porque hay tanta de la sobreinformación porque hay tanta y tanta falsa que no se puede ya ni diferenciar ¿te vas a hacer un cosplay de friposo? pues te va a costar porque la vestimenta es una vestimenta que no me compré yo para la ocasión un vestimenta que tenía heredada en casa de funestos ancestros y que por ejemplo corbatas como esta no creo que se hagan ya muchas y el sombrero aprecien la calva el sombrero ya se lo he enseñado una vez pero no sé ni de dónde coño es está hecho polvo por dentro no sé ni de dónde coño es pero es un sombrero hecho a medida o sea no es el sombrero que te encuentras por ahí a medida de otra persona porque a mí en la cabeza la verdad me cae un poco embutido a ver Disney Afternoon Collection es de Steam bueno no sé si es spoiler ya veremos luego ya si en Twitter me cuentan algo decente algún personaje histórico Casmires les voy a decir otra cosa yo puedo parecer muy ególatra diciendo esto pero abiertamente me ha ayudado mucho leer casi todo lo que leo casi todo el aprendizaje que existe hoy bueno si no todo proviene de otras personas muchas de ellas pues personas de renombre pero aunque les extrañe muchísimas de las cosas que les digo son de cosecha propia de mi propia reflexión que luego resulta que existen ¿vale? me ha pasado mucho ya se oye con el determinismo luego existió y con otras tantas cosas muchas muchísimas es que casi todo me lo he formado yo leo, 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 leo y digo coño si esto es así esto es así esto es así me meto en la bañera me pongo a pensar digo no queda otra que esto sea de esta manera luego pues si me da por buscarlo y aparece pues digo ah ya tenía nombre me acuerdo una vez no sé hice una fórmula estaba yo en el instituto y me puse ahí digo voy a hacer fórmula hice la fórmula de la felicidad una gilipolle la fórmula de la felicidad empecé a meter parámetros pum 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 y esto como irá me puse a pensar ¿no? y luego le iba preguntando a los demás digo a ver ¿qué nivel de conocimiento tienes? ¿cómo consideras el trato con tu familia? ¿qué cantidad de dinero tienes? tal metí todos los parámetros algunos eran pues al cuadrado otros eran partido por y cosas así y digo a ver si más o menos acierto y acertaba ¿no? o sea seguramente sabe un poco cualquier cosa pero acertaba coño al año siguiente sale una psicóloga inglesa que en todos los medios la fórmula de la felicidad y la fórmula eran una ecuación con tres variables la mía tenía como siete o ocho y la suya tenía tres variables que era me parece que era conocimiento dinero y familia o algo así digo eso ni siquiera es nada casi es tan difuso es tan mierda porque depende mucho de la cuantificación del resto de las variables mientras más variables digamos más más se puede atinar aunque te vayas desviando pero si la familia bien ¿cuánto de bien? siete, ocho al final hay mucho error no sé me parece una puta mierda y sobre todo me pareció que digo joder si yo he hecho lo mismo y mejor me robaron la idea y tantas otras yo que sé no es que me la roben porque yo no la he patentado ni nada pero uno se da cuenta de que piensa cosas si uno es creativo si uno es reflexivo si uno hace cosas se da cuenta de que esa misma mierda que a ti te parece una chorrada cualquiera que estabas ahí enredando resulta que al cabo de unos años pues aparece en los medios de comunicación que uno pues lo ha patentado y se ha forrado con esa porquería que esto me lleva a otra cosa lo tenía también leí un artículo que era el artículo trataba el concepto del superviviente es decir ya saben la historia la cuentan los supervivientes los que ganan las guerras pues se inventan la historia te la cuentan como ellos quieren y la historia no es que se o sea lo que quiero decir no es que la historia se desvirtúe que sí no es que la historia se maquille por los ganadores sino que las personas que observamos a los ganadores pensamos que la manera correcta de hacer las cosas es la que ellos hicieron ¿vale? es como por ejemplo si viene una piedra rodando por una colina y estamos cinco personas y uno se agacha otro salta otro gira para la izquierda otro para la derecha otro se queda quieto si el que está quieto sobrevive nosotros le preguntamos ¿cómo sobreviviste? y él dice estuve quieto y claro la piedra chocó con algo y se desvió entonces se tomaría como un ejemplo como una manera de actuar cuando venga algo rodando hacia ti estate quieto bueno pues la mayoría de las veces si te estás quieto posiblemente te aplaste la puta piedra ¿vale? pero como digo no quiere decir que lo que haga el superviviente sea lo más correcto y aparte donde hay un superviviente significa que hay un montón de personas que han fracasado en la vida decir que uno como yo no sé el ejemplo ponía el Mark Zuckerberg este de Facebook claro hostia ¿y qué hizo él? ¿y qué hizo él? ¿y qué hizo el coño? hay ocho mil millones de putas personas y muchas de ellas han tenido que ir a hacer una red social de enredar por aquí enredar por allá contárselo a sus amigos meterlos aquí y no todos han funcionado y algunas eran mejores hay muchos ejemplos de internet de juegos de páginas de cosas que son mejores que las que han triunfado no hay más que el ejemplo de YouTube uno puede decir ¿por qué ha triunfado? por ejemplo bueno no voy a dar ningún nombre pero hay muchos YouTubers que dicen estos han salido de la nada era un YouTuber que no hacía nada pero a base de promoción en YouTube ha ganado y en vez de fijarnos en que YouTube le ha promocionado continuamente nos vamos a fijar en el material que él hacía coño en realidad lo que le ha hecho ganar ha sido la promoción no el material que él hacía ¿vale? hay que observar correctamente y no perder de vista por qué uno gana y si en realidad es merecido o es la táctica ganadora a ver más mierda todo esto además se relaciona con el chamanismo ¿no? es como se ve en los Simpsons esta piedra ahuyenta a los tigres te la compro ¿no? o sea ¿por qué voy a un tigre a los tigres? ¿hay algún tigre aquí a la vista? no pues ya está funciona ¿no? pues no en realidad no es así pero bueno nos dejamos engañar mucho por nuestras reflexiones breves por eso una reflexión correcta yo cuando reflexiono una reflexión breve queda ahí aparcada o pues esto es lo que he pensado pero no puedes interiorizarla porque si la interiorizas o sea si ves a cuatro negros pegándole una paliza a un blanco y dices mmm los negros los negros pegan palizas a los blancos y te vas y si interiorizas esa mierda eres un racista ahora si te vas a pensar bueno pensándolo bien de mi historia a 500 blancos pegándole palizas a un montón de negros en el metro ¿vale? y ya hombre reflexionando un poco más fíjate ya se va el racismo y se convierte casi en lo opuesto entonces hay que reflexionar más y cuando tienes los suficientes datos en el suficiente tiempo dedicado ya interiorizas el concepto que es lo que yo hago al menos porque uno, 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 uno estoy malísimo uno no puede memorizar todo lo que piensa ni puede hacer un hilo argumental memorizado para cada vez que piensa en algo recordarlo tiene que interiorizar y para asegurar que uno ha interiorizado bien tiene que asegurar bien la reflexión debería existir una asignatura que se llame reflexología y la despartiese yo que no existe pero estaría muy bien y sería lo que habría que hacer en los colegios a ver no me he enterado del revuelto con PewDiePie no es decir es un youtuber que fíjense siendo uno de los más el que era el más conocido en youtube y tal creo que apenas le habré visto dos o tres vídeos y de refilón y ni siquiera recuerdo que es lo que hacía o sea no a los grandes youtubers es que prácticamente no los veo nada nunca salvo que salgan en la tele fíjense es más fácil verlos en la tele que así llevamos ya un buen rato pero me voy a esperar hasta y media pues yo que sé por darme un tiempo para ir asimilando que todo se acaba bueno uno se va a desuscribir vete a la mierda me da igual ¿qué opinas de la ideología de género? no sé si te refieres a la del como se dice ahora mucho estas cosas las he formulado yo mentalmente pero luego todas tienen nombre me parece que me dijo uno que el concepto era que es un constructo social que cada uno pues se identifica con cada género si es eso lo que me estás preguntando sí o sea para mí no es ni siquiera una teoría es que es un hecho que cada cual recibe una serie de estímulos de enseñanza que te dice ser hombre es esto ser mujer es esto y hay personas que tienen pene que dicen no yo es que quiero ser lo otro bueno coño no es falta que yo opino vale que lo otro mucha gente se puede sacar del hilo opino que si quieres funcionar como una mujer es decir con ese rol de género social lo puedes hacer sin quitarte el pene hay mucha gente que siente que para actuar como actúan las mujeres con esta separación de género construida socialmente tienen que quitarse el pene yo no veo que haga falta o sea me parece que es un poco obsesivo la necesidad de hacer todo este rollo que si lo tienen que hacer porque se sienten mal pues que lo hagan no hay ningún problema yo respeto todos los cambios de sexo y todo lo que se quieran hacer pero que en muchos casos se le da demasiado es demasiado obsesivo y cuando estas cosas se dicen mucha gente se ofende pero piensen por ejemplo en las personas que son asexuadas no que no tengan genitales sino que les importa una puta mierda el sexo y todo desde esa perspectiva todos esos problemas de género todos esos problemas de los genitales grandes los genitales chicos los genitales de hombres de mujeres son casi ridículos es como hay gente yo no quiero tener sexo en la vida me importa una mierda no es tan importante es que a veces esto de la homosexualidad de los cambios de sexo del travestismo de lo que sea no sé como coño llega a tanto nivel de relevancia como si fuese algo importante es que no es nada cojones que no es nada como este mismo problema lo podríamos tener hablando de yo toda la vida conduciendo un coche yo siempre he querido ser conductor o sea conductor de camiones y yo quiero sacarme el carnet de conducir camiones y me voy a comprar un camión pues que coño sacatelo y coge el puto camión quien coño le importa una ridiculez por lo del sexo es lo mismo es que no sé a quien le importa lo que hagan los demás como si se quiere uno quitar las piernas como si uno se quiere morir coño bueno hombre habrá que hacer una revisión psicológica antes me parece correcto en el aspecto de a ver si uno va a tener un problema mental y se cambia de sexo y luego se vuelve a cambiar y luego se vuelve a cambiar porque nunca está usted pero al final no era que no tenga el sexo que le corresponde o que él quiera tener o que lo que coño sea sino lo mismo que es gilipollas pero vamos que esto pasa con todo si uno quiere eutanasia también necesita una revisión para ver si tiene una fase depresiva breve si es maníaco depresivo lo que coño sea para que no acabéis matando gente que lo mismo no hay que matarla y que quizá con medicación se arregla y funciona mejor vamos que vivir tampoco es que tenga mucho sentido pero yo le pregunté una vez a un psicólogo digo ¿por qué coño queréis que viva todo el mundo cuando va la gente? me quiero morir pues no vive coño ¿qué clase de doctrina es esa de obligar a la gente a vivir? la pregunta será ¿por qué te quieres morir? y vamos a ver si te renta morirte o vivir o sea no hay ningún problema si tú en realidad estás muy a disgusto y tal ¿qué voy a hacer yo aquí dándote pastillas y tal para que estés en una cama postrada diciendo voy a verme un vídeo más de esta serie que es la única manera que voy a distraerme de la vida ¿te compensa el vídeo y la serie? bien que no que te estamos aquí alargando el castigo pues muérete coño y ya está así que no sé bueno a ver yo sé que a veces trato unos temas que son muy polémicos son muy complicados que no hablo en la típica línea de youtuber que lo que hace generalmente es utilizar las modas no sé si se habrán dado cuenta y que si uno ve youtubers famosos tiene que tener mucho cuidado de saber que lo que hablan no es opinión ni siquiera de ellos en la mayoría de casos ahí tienen el youtuber este español que le dio galletas con pasta de viento un bendigo a mí me da lástima en el aspecto de hombre el muchacho es un poco imbécil pero se ve que simplemente es el resultado de una alienación continua de lo que es ver internet vídeos una mala educación y un desconocimiento de lo que está bien y lo que está mal de hecho cuando lo hace se le ve dudando creo que esto no está del todo mal pero no entiendo por qué pero bueno al final se lo da y digo coño es que le querían condenar a cárcel no sé si le van a meter o no le van a meter o qué coño tienen que hacer pero me parece bárbaro que se pida tanto por él como que son servicios sociales y quizás una especie de reeducación pero bueno lo que quiero decir es los youtubers populares no hacen más que repetir lo que hacen el resto de youtubers populares y por ejemplo si ahora lo que se lleva es decir feminazi que a mí me hace gracias a la palabra y está bien pero hay que contextualizar pero si se dice feminazi hay que tener cuidado de no descojonar la situación porque todos los vídeos que hacen ninguno es hablando del feminismo en realidad casi ninguno habla del feminismo en realidad y lo que habla todo el rato es de sucesos de feministas que como digo o son hembristas o están perturbadas o no entienden muy bien su causa o qué coño tienen que hacer hacen cosas locas y al final a base de humor dan una mala imagen de esas mujeres o de ese bueno de esas mujeres seguro de ese concepto de ese bloque social en fin lo que quiero decir los youtubers no suelen dar su opinión dan una opinión generalizada que genera visitas y que acepta públicamente a la gente ahora le gusta mucho el rollo de quejarse de las feminazis ¿vale? porque hay muchos hombres en youtube y si es cierto que muchas veces también hay discriminación hacia el hombre pero lo que no se puede hacer es ridiculizar ridiculizar todo sin educar que es uno de los problemas que siempre digo que tienen los youtubers famosos mucho humor mucha subnormalidad está bien pero coño alguna vez no se explica algo ¿no? porque si un muchacho solamente te está viendo a ti y a los cuatro imbéciles que estéis haciendo los típicos vídeos acaban tontos coño que acaban tontos he estado en la calle lo dije en otro día con unos adolescentes y no todos están igual pero algunos apenas sabían hablar sin utilizar frases de youtubers y de hacer símbolos y como hace no sé quién y digo ¿qué coño hace? parece que tiene un puto ataque epiléptico y digo yo entiendo esta es su normalidad yo he tenido esa edad es divertido y tal digo pero parado en algún momento pero enlazaba una con otra con otra con otra con otra chorrada digo di algo tú mismo de mi intelectualidad que tal te ha ido el diablo y tontería digo no se puede hablar absolutamente nada era bárbaro yo fui un adolescente especial pero he conocido cuando era adolescente otra adolescente y sé qué cosas más o menos se hacen y creo que hay un problema quizás en algunos casos no todos estoy diciendo de hecho este tipo de adolescente que ha sido criado enteramente por youtubers y vídeos estúpidos pueden acabar un poco raros que no quiero decir que acaben tontos luego de mayor pues no o sea lo mismo acaban bien o acaban mal como dije en un vídeo también los mismos de mayor acaban diciendo tonterías todo el tiempo y cuando salgan a la calle de verdad y necesitan hablar con personas se dan cuenta de que están medio tontos y lo mismo no tiene arreglo madre mía qué preguntas me hacéis a algunos eso mejor lo dejamos para otro momento porque primero habría que definir cada concepto me preguntan sobre la estotocracia y la demarquía y coño que si tengo trabajo he dicho antes que no tengo trabajo el otro día hice un examen lo tenía por aquí un examen bueno que era de técnico informático que no pedían el título universitario ni un módulo superior y me sorprendió porque en realidad hombre está bien que una persona que se haya formado independientemente pueda optar pero vamos les aseguro que no es un examen que puede aprobar cualquiera de hecho no aprobé aprobaron siete personas de no sé de cien que fueron a hacer la oposición a ese examen pero coño yo estaba diciendo espero que no me den el trabajo porque es que no sabría hacerlo te pedía ya de código linux no llegaba a programación pero si pedía un conocimiento bastante avanzado de de todas estas cosas sobre todo de linux para trabajar administrativamente y saben que ahora ha cambiado todo ese rollo ¿qué opino del islam en Europa? pues no sé o sea que decir a mí una de las cosas es mezclar no hay que mezclar a pesar de que sea muy común la gente practica el islam hay muchas veces que se forman como una especie de medio gueto entre ellos mismos a propósito y sea islam de la sociedad bueno eso me parece mal desde luego no soy el típico que dice si vienes a España tienes que ser como un español y comer jamón y beber cerveza no no pero coño si vienes a España lo que sí es normal es que socialices normalmente y no te recluyas en tu religión y en tu casa porque no es una o sea en el mundo en el que vivimos no es una sociedad aceptable o sea no va a formar una sociedad aceptable ese tipo de personas pero como estoy diciendo eso es un tipo de gente hay mucho otro tipo de gente que practica el islam que son personas que yo conozco van por la calle hola que tal que pasa hablas con ellos tienen tiendas debajo de mi casa voy allí les pregunto tengo también una tienda de chinos que viven allí pues les pregunto la que tal pues yo soy muy así y toda la gente les hablo directamente como si les conociesen de toda la vida pero me refiero no hay que coger el todo por la parte o la parte por el todo como coño cuando desaparecen todas las religiones yo sinceramente prefiero que no haya religiones si ustedes son católicos no pasa nada si ustedes son islamistas no pasa nada bueno islamistas no que no es lo mismo si practican el islam el islam joder si practican el islam no pasa nada pero desde luego una de las cosas si estoy de acuerdo es en que lo público no debe financiar las creencias de la gente las iglesias en España no se si en latinoamerica pasa pero en España la iglesia tiene unos beneficios fiscales brutales y bueno se puede pasar por la piedra casi todo aparte de que aquí está el opus deis están metidos también los del yunque están metidos un montón de sectarismo que está unido al gobierno muchos del gobierno son del opus deis que es un masonerio cristiano que hay ahí raro y coño no puede ser que la iglesia tenga esos beneficios ni ninguna otra religión si hay suficientes religiosos para mantener un edificio para que la gente practique la religión si hay 10 que los 10 alquilen un local y se vayan allí a rezar y a hacer lo que coño quieran pero si es que encima lo peor de todo lo peor de todo mucha gente mayor va a la iglesia pero es que si alguno de ustedes se ofende porque le digo que eso por ejemplo que no hay que financiar a la iglesia o a cualquier religión vale pero si no veis a la iglesia ninguno hijos de puta que capaz de algunos de sentirse cristiano o católico o luterano lo que coño quiera y no practicar coño si no practicas que más te da entonces que no se financia la iglesia que no se le permita tener tierra a la iglesia que no se le permita tener un canal de televisión a la iglesia o sea financiado en parte pública y estas cosas si no vais a la puta iglesia coño no practicáis la religión realmente es más ni siquiera para mí un cristiano o un católico o lo que coño sea que no hace las cosas que tiene que hacer no lo es y punto eh quiero decir no sin ofender es otra cosa es una religión es un agnosticismo a partir de una religión antigua que existía es casi un sincretismo individual de cada uno pero desde luego no es lo mismo ¿qué cantidad de materia fecal tiene tu barba? ¿por qué me hacen preguntas de este tipo? no tiene nada de materia fecal eh porque entre otras cosas me lavo mucho y cuando termino de comer siempre me lavo la barba si es comida esta que te puede pringar y aunque hayas hecho así y te sorbas la barba y digas bueno ya está ni menos no quiero que haya nada pringoso en la barba porque luego pues puede apestar si te queda aunque sea de agüilla o de lo que sea con humedad te puede apestar se te pegan las motas de polvo del aire igual que la cara apesta lo que pasa es que la barba es mucho más superficie en realidad entonces hay que ser higiénico el nuevo pintaferiposo miren tengo pensado por cierto hay una sección en el facebook para si quieren si quieren dejar su pregunta voy a hacer próximamente un fliposo de responda aunque esto es como un fliposo de responde en vivo pero voy a hacer uno y ahí están las preguntas cuando digo voy a hacer uno va a ser pues en una semana como mucho bueno ya saben como soy y el pintaferiposo como queda como un mes o dos meses para llegar a los 50.000 suscriptores he pensado llámenme loco pero he pensado que podrían hacer ya lo pediré ya lo pediré pero bueno ahí va quedando la idea un dibujo para que vaya una camiseta ¿vale? y cuando llegue a los 50.000 me haré una camiseta yo para mí y haré otra para sortearla de algún modo y se la envió por correo al que le haya tocado tiene que dar los datos le mando una camiseta con un poco de antra y no sé un zurullo y sida y lo que sea y lo que le toque me parece una idea así guay pero no sé ¿cuántos suscriptores perderías por decir a quién votaste? yo creo que no muchos pero de todas maneras estas cosas no se pueden decir porque es problemático o sea quiero decir a pesar de que yo explico todo de una manera racional y yo soy libre de elegir lo que yo quiera ¿no? igual que ustedes son de sacar las mismas o no reflexiones hay gente que no puede tolerar que uno haga algo diferente es así o sea si a ustedes ahora les gusta una película y yo digo que no me gusta la película es muy posible que en sus mentes cambie algo y diga ya Fripozo no me gusta tanto si no es capaz de ver que esta película es tan especial y no sé es así la gente ¿vale? yo incluso puedo ser así un poco porque yo lucho en contra de ello y cada vez que me digo aquí me estoy dando cuenta me estoy dejando influenciar por esta mierda digo para tiene que darme igual y trabajo en ello pero bueno si ya la gente ni siquiera trabaja en parar antes de sacar como digo conclusiones erróneas o ser influenciado malamente pues puta mierda entonces bueno son temas que no se pueden decir tan fácilmente lo digo ya no por perder suscriptores que los pierdo a chorros ¿no? o sea continuamente cada vez que subo un vídeo a la luz de las enseñar las gráficas de youtube pero es van subiendo suscriptores y de repente subo vídeo y es pum un día y dos días con cantidades incluso negativas ¿no? o sea cero y negativo porque yo diariamente gano pues no sé como 10 suscriptores o sea si gano cero es que he ganado 10 y he perdido 10 por decir de alguna manera e incluso a veces hay negativo y es más claro porque claro mucha gente viene a ver animales y dice este tipo no sube nada de animales otros vienen a ver una chapa coño lleva sin dar una chapa no sé cuánto y se van desuscribiendo y suscribiendo así simultáneamente es una cosa un ciclo casi único de este canal a ver vamos a ir terminando ya ¿eh? Lee The Witcher jugué uno de los juegos pero no me iba muy bien en el ordenador así que no pude disfrutarlo mucho y sinceramente no he vuelto a jugar me gustan chicas me gustan chicas pero yo no a ellas ¿qué mierdas hago seriamente? a ver yo no he sido un Don Juan como se dice de hecho he sido un asco y he tenido opciones cuando era cuando era adolescente no cuando era adolescente no tuve opciones o si no sé cuando termina la puta adolescencia realmente pero digamos que con 15 años o 16 años o por ahí alguna opción tuve pero no la cogí ¿eh? a algunas chicas me me sucedieron incluso cosas raras ¿no? incluso a alguna chica que me dijo que si era maricono que coño me pasaba porque no quería liarme con ella que encima el día de nochevieja me dejó un mensaje que era el de ya no te molestaré nunca más lo siento o algo así y ya está no dijo nada más en la época en la que los mensajes eran con SMS no eran con WhatsApp y yo digo ya está ya me tuvo que joder la nochevieja porque ahora uno se queda pensando en si se está suicidando es la típica mierda siempre hay una posibilidad eso me pasó bueno opciones tuve pero desde luego no estuve con ninguna chica en toda mi adolescencia fue ya de mayor cuando si estuve y no pasa nada o sea de hecho yo la recomendación que siempre daría sería no tengas novia hasta que no tengas por lo menos 18, 19, 20 años no porque sea malo realmente sino porque se forma una especie como de codependencia autoparasitismo y te puede limitar mucho en tu desarrollo individual ¿vale? o sea quiero decir llega un momento en la adolescencia en el que uno deja de hacer un poco de caso a sus padres y empieza a hacer caso bueno a sus padres a veces a los amigos a los que ven internet y va haciendo una bola de datos y se va inventando su personalidad en cierto modo cuando se echan novia me he dado cuenta no siempre ¿no? pero muchos muchos muchísimos casos generan algunas dependencias cuando hay rupturas horribles se quedan personas que necesitan tener novia una detrás de otra o mujeres que necesitan tener novio uno detrás de otro porque no pueden estar solos porque se han acostumbrado a ese tipo de vida de todo hablarlo con otra persona todo necesitar aprobación o no o discutirlo con otra persona no son capaces de hacer nada por sí mismos realmente ni tienen gustos propios porque su propio gusto su propia diversión en la adolescencia era pasárselo bien con la otra persona ir al paseo con la otra persona ir a comer un helado con la otra persona ir a bañarse al río con la otra persona y cuando no tienen a la otra persona dicen vale ya esas cosas no las puedo hacer porque ya no tienen sentido si no está la otra persona pero es que aparte de eso no hice nada no aprendí a tocar la guitarra porque me la pasaba todo el día con la otra persona pues no sé follando no me leí no sé cuántos libros porque lo que hacía era cuánto podía ir con la otra persona pues no sé sentarnos en el parque y comer pipa y pasa esto lo he visto ¿vale? lo he visto mucho ¿no? no tres veces como para decir esto es algo sesgado de mi entorno que puede ser también ¿no? pero no tres veces ¿vale? esto lo he visto muy promediado en todas las personas que he conocido en la vida y hombre si tú ya sabes que no eres ese tipo de persona y que tu relación no va a ser así no va a ser una codependencia vas a tener mucho tiempo libre para ti no vas a estar todo el rato encima ni la otra encima tuya o viceversa o como coño sea pues entonces bien pero tengas cuidado por eso lo digo por los más jóvenes que me estén viendo tengan cuidado que sus ganas de follar sus ganas de que le chupen el pene puede ser contraproducente se pueden meter en un ciclo vicioso una relación tóxica y muchos problemas quiero decir si te encuentras a una chica y los dos queréis follar es casi mejor que una relación amorosa vamos a follar y ya me quito la cosa esta del querer meter el pito en algo porque claro mientras más tardan muchas más inseguridades se generan también en las personas de cómo será follar follaré bien pareceré un imbécil cuando folles si le doy un beso a una chica voy a parecer un idiota pues lo mismo sí pareces un idiota pero no va a importar de hecho yo cuando he tenido mis relaciones han sido siempre muy chistosas porque yo soy chistoso y me parto el culo incluso follando y muchas chicas no querrían eso en la cama y otras pues no sé lo mismo dan voces o otras te dicen follame mi macho y tú dices esto es muy raro y estúpido y no te gusta tampoco hay muchas cosas muy ridículas que pueden pasar en la cama entonces bueno al final uno pues es lo que le toque o sea salvo que sea un inconveniente muy grave a ver más cosas si tuvieras la oportunidad de destruir el mundo y luego me pone punto suspensivo ¿por qué eres gay? no sé siguen preguntando muchas veces si soy gay o algo así yo creo que será porque no demuestro como el resto de los hombres un interés demasiado sobre estas cosas de me parece vamos primero horrible porque esto ya me lo han preguntado muchas veces y ha dicho que no que no tendría inconveniente es decir para mí el gusto sexual es muy moldeable solo que fíjense yo soy bastante asexuado soy heterosexual pero soy bastante asexuado y no le doy muchas vueltas al tema pero si quisiese pues ya digo que te empiezas a frotar con un tío le pierdes el miedo a la cosa esa al final pues acabáis dando por culo tranquilamente y no pasa nada el sexo para mí es una cosa y las personas son otras y a mí no me agradan los hombres sexualmente también digo que si sois homosexuales tengan cuidado y lubríquense bien a mí no me ha pasado pero he visto muchas cosas en internet y a mujeres también no hace falta ser homosexual para hacer una penetración anal pero si hacen anal tengan mucho cuidado porque he visto unos prolapsos anales se sale parte del resto fuera horrible o sea tengan cuidado con eso si tienes el culo pequeño y el otro es un negro estos de polla gigante yo que tú me lo pensarías o sea no es una cosa humorística que puede serlo de hecho lo es pero es un consejo también coño porque realmente te puede salir mal la cosa está sobrevalorado follar yo opino que muchísimo hay gente que se vuelve muy adicta a follar necesitan mucho de tener orgasmos y esa sensación hay gente que no tanto pero vamos te puedes morir sin follar no pasa nada lo digo porque es que con el tiempo las relaciones son más complicadas los hombres y las mujeres pedimos más de la otra persona ya no es como antes que te casas trabajas y lo que coño sea nos vemos un rato nos aunamos en una especie como de lucha contra la sociedad de mi amiga me ha dicho no sé qué que zorra y tú sí sí que zorra y tú dices en el puto trabajo el cabrón ese y el otro sí sí y es como los dos contra el mundo antes era un poco lo he visto mucho así y también con un machismo bastante grande el hombre habla de trabajo y estas cosas y la mujer hace las cosas de la casa y son como dos mundos y donde el mundo del hombre la mujer dice sí 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 el mundo de la mujer el hombre dice sí 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 o sea hoy he comprado esto está más bueno y tal y el hombre sí 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 tú no opinas de esas mierdas y la mujer lo mismo de trabajo y de cosas de hombres tampoco así era digo hace ya bastante tiempo con el machismo pero ahora con esta igualdad que tenemos que ya el rol no es tan fijo que pedimos que la mujer lea libros que bueno que no digo que no le desean antes no pero la novia no o el novio que lea libros o que le gusten los videojuegos que le guste tal que acepte tu estilo de vida pedimos muchas cosas y al final la gente se queda muchas veces sin relación sin pareja a lo largo del tiempo y aparecen las inseguridades como digo de follar y tal y obsesiones y muchos problemas y yo siempre le digo a la gente que no se preocupen de eso porque yo yo ya desistí cuando me pasó digo yo creo que ya no iba a follar en la vida luego follé mucho y muy bien y todo pero yo ya me había rendido y no me sentía mal de hecho el problema era hasta que me rendí ¿no? o sea esto quiero, 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 quiero o sea no me importaba mucho pero quería ¿no? probarlo digo hoy quiero salir con una chica o quiero no sé tener eso que hay que parece tan fantástico luego lo tienes y dices bueno pues está bien pero también me lo pasé muy bien cuando estuve en los coches de choque en la Ferismo toda una noria ¿eh? y no he tenido tanta obsesión con eso y bueno después de dejar de desearlo obsesivamente pues tuve suerte y bien pero que no es tan importante coño es lo que digo y que te puedes morir sin follar y no pasa nada hay gente que se muere sin no sé sin tener una puta mansión con cuatro mayordomos y no pasa nada a ver no veo Dragon Ball Super lo quiero ver de hecho yo muchas veces pongo en la televisión el canal infantil el que no es tan infantil en España que echan regular show hora de aventuras y todo esto y a veces echan Dragon Ball Super y lo quito para no verlo porque lo quiero ver en orden o por lo menos empezarlo a ver si no me gusta pues no lo veré pero bueno tengo intención de verlo o al menos a ver como está siendo de hecho mi canal o sea si no mi canal el único que pongo en la televisión es ese todo el rato dibujo cuando no me gustan los dibujos los quito a veces pongo un canal de estos que echan películas ahí continuamente y voy viendo películas así si me gusta la película siempre miro en internet que tal crítica tiene y esto porque claro es una puta mierda ni me esfuerzo pero digo tiene buena pinta me la pongo tengo dos pantallas me la pongo en primer plan me pongo a ver que si tengo otro cubo en vez del 3x3x3x3 ¿cuántas veces lo he dicho? no sé tengo el de el de 5x5x5 que me regalaron en navidad y que no has visto el vídeo evidentemente ¿cuántas personas estamos aquí? 300 ¿cuántas veces estuvimos la última vez? no sé si alguien se acordará pero si se acuerda estaría bien que lo diga digo por saber si va mejor esto de los streamings si le gusta a la gente si lo he hecho mal si ha sido porque no he puesto mi cara o algo porque lo que está demostrado es que los vídeos en los que no pongo mi cara la gente directamente yo creo que estáis no quiero asustar a nadie pero creo que estáis suscritos a demasiados canales no significa que quiero que solamente estéis suscritos al mío pero creo que si tenéis el problema de no poder parar siquiera a leer el autor de los vídeos es un poco peligroso en el aspecto de que ya no tiene ni siquiera sentido el funcionamiento de YouTube ya es como todo depende de una miniatura en la que salgan tetas, culos la cara del YouTuber al que quiero ver más vale que salga porque si no o sea eso si no vais a mirar el nombre hacéis que se vuelva todo un clickbait vale tiene que ser el título y la miniatura un clickbait porque hay que llamar la atención por ahí y no simplemente por el tipo de YouTuber que eres queremos masturbarnos con tu cara yo soy una persona muy abierta y no tengo problema en que os masturbáis con mi cara o sea me parece bien incluso no sé si otros YouTubers o otras personas lo hacen hay gente que dice actrices no famosas me parece repulsivo que la gente se masturbe pensando en mí a mí no me importa lo más mínimo me parece incluso agradable gracias espero que la chorreada sea magnífica activa el super chat lo he visto aquí lo he leído pero como no sé cómo era me informaré para el próximo streaming porque vamos a acabar ya el vídeo pero como no sé ya cómo era digo no sea que esto es una mierda y un pedir dinero ustedes saben que yo tengo el Patreon no sé si ahí tienen que pagar no sé si me dan lo mismo el 10% digo mira si va a ser una estafa o lo que sea esto del super chat mejor van a Patreon si quieren darme algo y ahí dicen que no pongo nunca el enlace en los vídeos y tal coño yo ya lo digo de vez en cuando tengo ahí un Patreon no tengo que dar el enlace porque ustedes van a Patreon ponen fripozo y le sale mi Patreon o sea no es complicado como para eso es como la gente me pregunta ¿qué significa tal palabra? digo coño si es que no te cuesta nada Google y lo pones y te sale a veces ya es que es una especie de comodidad que minimaliza a la gente haría gameplays por mucho dinero yo tengo una especie como de deseo que habría que ver ¿no? porque el problema el mayor problema que tiene el canal aparte de los múltiples que tiene es mi inconstante joder que mal hablo inconstancia coño que a veces podría incluso hacer muchos vídeos y en otras ocasiones podría hacer muy pocos y a mí si yo fuese más constante si todo no dependiese de los factores externos y de cómo yo me siento en la vida tendría un canal secundario un canal secundario donde hacer los gameplays a mí me gusta hacer gameplays pero veo que es problemático con el público y tal de vez en cuando saco alguno pero me gustaría subir quizás más ¿no? o sea algo más menos youtubero más de andar por casa como si fuese el streaming ¿no? me voy a coger el mame y voy a jugar todo uno de los deseos que tengo y voy a jugar todos los juegos que tengo aquí en el mame los 6.000 cada día uno un rato y vamos a ver qué tal ¿vale? cuando termino incluso pues no sé pauso sigo jugando el juego para si hay algo que me gusta más adelante pues corto y digo mira he encontrado esto buen juego tal lo que sea mi opinión eso subir vídeos más tontos quizás o vídeos que me parecen menos ya sé lo que les he dicho no me gusta que haya vídeos que pasen a los vídeos bueno pues ahí sí podría hacer vídeos de ese tipo ¿no? en el autobús en el autobús me grabo ahí con el móvil o lo que sea y ya está vídeos de mierda es una cosa que me gustaría tener para no estropear el canal realmente con mierda los videojuegos no me parecen una mierda pero ya les digo es un poco problema bueno vamos a terminar ya es que uno de los lo saben ¿no? o sea primero yo alargo mucho los vídeos pero aparte el retraso que hay entre lo que yo digo y los comentarios hace que me quede un poco a la espera de a ver que va habiendo aquí entonces encuentro algo sigo hablando y no acaba esto en la puta vida entonces vamos a acabar aquí ya sí o sí voy a ver los comentarios para ver si hay algo especial que me quieran decir por lo cual tienen no sé 20 segundos voy a ir leyendo os voy a ir saludando a Jesús H. Enríquez a Fogonazo que cada día me escribes menos cabrón a ver Fernando Quiroz Angelina Guao que ya creo que le he dicho antes a ver todo el mundo quiere saludos ¿no? imagino esto es algo muy popular en estas cosas Nicole Torres Chinosuke el Miss Broly Mr. Broly 12 HD que también me escribe mucho hay una cosa que pasa que según la miniatura a veces me me imagino más a la persona y otras veces menos y cuando por ejemplo quizás de anime me resulta como muy raro identificar a la persona ¿quién más quiere saludos? Alfa Gamer que también bueno Alfa Gamer lo vi me parece ¿no? fuiste tú al que vi en en el Extremanga Mr. Shadow yo no sé mucha gente ahora claro todo el mundo quiere saludos ya me jodieron el chat Lady Nayara la he visto también antes muchas veces que me fijo porque ya es como como hay personas con las que hablo más esos nick como que me resaltan más porque los identifico rápido el Walter White que me parece que es también me ha escrito bastantes veces con el tiempo al menos gente que tenía a Walter White en el icono Sexy Chicken Poeta Vegetta Eva González del pavo que sube vídeos ¿qué? espérate ¿qué coño es eso? sin moverse de hora uy coño mira pues eso tenía yo pensado hacer algún día ¿no? o sea hacer un 24 horas con fripojo durmiendo o algo así que me sería muy cómodo porque me voy a dormir y ya está Kate Roth no era Kate Rothing aquí lo tienes abreviado ¿verdad? que también me escribe desde hace mucho Peter Proust que se da Proust en fin yo creo que ya está y Spectrum porque Spectrum pues es el nombre que dice espero que les hayan resultado ameno entretenido divertido hay algo mientras me voy despidiendo ya saben las chupadas de polla ¿no? o sea no me gusta decir chupadas de polla porque me parece un poco agradable quiero decir eso pero sin que sea agradable mamadas de verga succiones de pene lamidas de falo no sé ya saben cómo terminan los streaming mientras me despido espero que les haya gustado el vídeo yo creo que les gusta porque siguen estando aquí después de todo lo que dura yo quería hacer solamente tres cuartos a una hora hemos hecho hora y media voy a decir hora y media porque ha habido un inicio chapucero y horrible que cortaré si alguien quiere saber de los que vayan a ver estén viendo este vídeo ya diferido que sepan que el principio fue una mierda porque no iba la imagen y tal y estuvimos aquí un buen rato jodiendo ya está gracias por ver a ver ¿dónde está el botón de detener aquí? gracias por ver ya lo ha dicho aquí Jesús H. Enríquez gracias por ver y que les surzan gracias por ver Gracias.